Es la revista de la una, bueno, a ver, ya estamos al aire señores, por favor. Dos buenos amigos y además amigos entre ellos también, Alonso Escalante, director del Teatro Bicentenario, Gerardo Kleinburg, periodista, crítico, promotor musical, director artístico, ex director del Festival Cervantino también. Así es. Y hoy, maestro. Y un largo etcétera, como dirían en alguna ópera. Y hoy titular de un diplomado de ópera que iniciará en León. Así es, afortunadamente. Primero que nada, gracias, gracias a los dos, gracias a ti, Arnaldo. Siempre es padre estar entre cuates y siempre es padre estar en un lugar al que uno quiere. Y no es una frase, es un lugar al que quiero. Fue breve mi estancia, mi paso por el Festival Cervantino, pero pude ser buenas amistades. Pero no tus coberturas del Cervantino durante muchos años. No, esas no, esas no. Pero quedó una experiencia muy padre y quedaron buenos amigos. Que eso, al final de cuentas, termina siendo lo más padre. Entonces, está increíble poder regresar ahora al fórum, al auditorio, en el fórum, para hablar de ópera. Justamente eso. Vamos a hablar primero de danza, luego de ópera. ¿Les parece? Porque Alonso Escalante está hoy aquí para platicarnos de la celebración, que ya es una tradición en el Teatro Bicentenario, del Día Mundial de la Danza. El Día Internacional de la Danza es una celebración que se hace en todo el mundo. La UNESCO lo instituye desde 1984 y prácticamente se celebra, pues, en no nada más los bailarines, no nada más las compañías de danza, sino nada más los teatros que tienen entre sus actividades principales la danza, sino se celebra en lugares tan disímbolos como el Museo del Prado, como bibliotecas importantes, como Galería, National Gallery, en fin, es un lugar, es la danza, un tema de celebración ya de carácter internacional. Y a partir de estas celebraciones también se ha conocido una parte en la que poco pensamos, quienes no somos de ese mundo y de muchos otros, que la danza tiene una filosofía, tiene toda una corriente de pensamiento, hay un discurso muy profundo que a partir de toda esa corporeidad, que es lo que podemos ver, lo kinético, el espacio ocupado, invadido, trazado por cuerpos que se mueven, pues, hay todo un discurso estético, un discurso que tiene que ver con las posibilidades motrices del cuero, pero también todo un tema filosófico. Así es que, pues, hace tres años que comenzamos a celebrar ese día aquí en el Teatro del Bicentenario, esta es la tercera edición y es una edición en la que hemos querido dar un salto cualitativo. No nada más como lo hicimos en años anteriores, que en los que hemos hecho una convocatoria abierta para que academias, escuelas, compañías, agrupaciones, todos los que tienen dentro de sus actividades, ya sea de una manera amateur o de manera profesional o semiprofesional, la danza como forma de expresión, se unan, sino también toda la gente que tenga algún interés por la danza, que deberíamos hacer todos, ¿eh, Gerardo? O que ese día pierde el miedo y decide participar. Bueno, es que parte del tema es que lo ha hecho una celebración colectiva, o sea, no trayendo una compañía, sino haciendo algo abierto donde pueden participar muchas gentes, no profesionales, etcétera. Sí, fíjate que ayer tuvimos la primera actividad, que fue una actividad, un taller abierto a todo el que quisiera participar en él, un taller que llamamos Implosión, cuando la energía se convierte en movimiento, impartido por Lucy Sardaña. Y, pues, tuvimos una convocatoria a la que acudieron personas entre 16 y 74 años de edad. Nosotros ya estamos más cerca de los segundos que de los primeros. Tú. Pero un espectro así amplísimo, justamente buscando eso, la posibilidad que todos tenemos de movernos y de sentir a partir de eso que reconquistamos espacios y formas de expresión de nuestro cuerpo que a lo mejor los tenemos dormidos o nunca antes los habíamos estrenado. Aunque la gran celebración es mañana. Hoy tenemos una actividad que encabeza o que propone, se llama We Dance, una danza colectiva que propone el coreógrafo importantísimo en nuestro país, Marco Antonio Silva. Él estará esta noche a partir de las 8 en la explanada del Teatro del Bicentenario, en donde estaremos bailando y celebrando la danza bajo la luna leonesa, que es muy agradable en estos días, el clima además. Con el calor que está haciendo. Sí, sí. Que a esa hora ya es muy agradable. A eso es muy agradable. Estaremos haciendo una danza colectiva que ha creado marco especialmente para esta celebración, inspirada en los cuatro elementos, a los que suma un quinto, que son los quienes están allí mismo dándole vida a esta danza. Y bueno, es un happening al que también hemos invitado a toda la gente, a toda la comunidad que se sumen y que tengamos ese carácter de comunidad, de sociedad conjunta en torno a la danza. Vas a plantear que bailen hasta que caigan agotados. Hasta que... O las zapatillas rojas. Así es, hasta que el cuerpo aguante literalmente. Y el sábado tendremos ya la última actividad, que es precisamente donde participan todas estas agrupaciones que mencionaba antes. Una verbena popular a partir de las 6 de la tarde, cuatro horas y media de danza ininterrumpida, en donde habrá además un ambiente en donde podremos comer y tomar bebidas refrescantes y convivir y encontrarnos nuevamente todos, celebrando y cerrando estas celebraciones, estas festividades en torno a la danza. Invitando a todo el mundo. Todo el mundo. Allí vayan. Luego nos sorprendemos. Todo es gratuito. Todo son actividades gratuitas. Y lo que queremos es precisamente que tengamos, que reforcemos ese sentido de comunidad y que nos unamos a algo que no todo el mundo conoce, que es toda esta actividad dancística que ocurre en nuestra ciudad, que ocurre en el Estado. Vienen algunas agrupaciones de Irapuato, de Guanajuato, de Cortázar. Y los géneros están representados. Todo lo que pudo haberse presentado también en este aspecto de convocatoria. Va desde hip hop hasta ballet, pasando por belly dance, por danza contemporánea, por danza folclórica llamada así. La danza de los viejitos. Vamos a invitar a algunos amigos nuestros. No hay mucho acá, nadie nos lo propuso. Hay cosas, en fin, de otro tipo que nos van a permitir también desde jóvenes, casi niños, hasta... Estaba pensando en Amador Rodríguez, nuestro bueno. Ah, no, bueno, claro. Oye, bueno, pues la filosofía de la danza abarca muchos aspectos. En política, decían los viejos políticos, los que ya bailaron, ¿qué se siente? Ese es muy aplicable hoy aquí. Y bueno, y el famoso ya bailó, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, jueves, hoy, sábado y domingo. Hoy, jueves a las 8 de la noche y el sábado, a partir de las 6 de la tarde, los esperamos allí, en las proximidades del Teatro del Bicentenario. Vamos a pasar unos momentos divertidos, estoy seguro. Trisha Brown, que es la coreógrafa invitada este año por la UNESCO para emitir un pensamiento, en realidad muere unas semanas antes de la celebración, que en el mundo es el día 29 de abril. Nosotros hemos hecho una jornada más bien celebratoria y ella, pues ya no alcanzó a escribir este pensamiento y recogen por parte de sus escritos, de la forma en la que en algún momento se expresó en diferentes foros acerca de su quehacer y de lo que la movió a erradicarse a ser bailarina, primero y después coreógrafa. Yo fui, me dediqué a esto porque quería volar. Me parece que eso es muy lindo. Madrísimo. Oye, para entrar al tema de la ópera. Hace unos días se celebró en el Teatro del Bicentenario lo que Alonso innovó desde hace un año, con la ópera Picnic. Vieras qué éxito en los jardines del teatro. Muy a la Kleinberg. Muy a la Kleinberg. Padre. Es que además el espacio se deja, ¿no? El Forum tiene espacios abiertos padrísimos. Las producciones que se han hecho aquí, en pantalla, con un gran sonido, etc. La gente con sus canastas. Increíble. Casi 5,500 personas. ¿De verdad? Wow. Viendo ópera. Increíble. Y eso que todavía no estaba siendo el calorcito rico, hubo algo de viento, pero nadie se... No se arredraron. Nadie se arrajó. Bueno, pero a ver, entonces, Gerardo, hemos estado anunciando ampliamente tu próximo ya inminente. Hoy empieza este curso de ópera en León. Pero platícanos un poco cómo se te ocurre hacer esto. Porque me imagino que va a ser un road show por todas partes. No, pero más allá de la visita puntual al Forum, cuya invitación agradezco, sería interesante un poco hablar del origen de este proyecto al que yo di en llamar Hablemos de Ópera. Y en el fondo, creo que este proyecto nace de un acto de contrición, de mi parte. Muy tuyo. Muy mío. La herencia judio-cristiana no se puede dejar en el perchero tan fácilmente. Y voy a hacer... El próximo curso es sobre el cine de Woody Allen, entonces... Va a ser fuerte lo que digo. La ópera tiene mala prensa. La ópera tiene mala fama. La ópera es aburrida. La ópera es para viejitos. La ópera no se entiende. La ópera es cara. La ópera es elitista. La ópera es ridícula. La ópera, la ópera, bla, bla, bla. Esa fama no es gratuita. Esa fama se la ha ganado a pulso. Pero no se la ha ganado el género propiamente. Me parece que se la ha ganado mucha de la gente que rodea al género. La industria. La industria, llamémosle así. En algún sentido, esa pomposidad, solemnidad, sobreseriedad con la que muchos se aproximan a la ópera, fue algo que yo mismo viví. Yo me considero una de las personas que contribuyó a eso. Y no es melodrama. A lo mejor también es un poquito de estrategia para vender el curso, pero tiene un asidero en la verdad. Tuve dos hijas que han crecido. Y tuve que cambiar mi discurso al empezarme a acercar a personas con las que no tenía que mostrar algo, o que no tenía que quedar bien, o demostrar que yo sabía demasiado, o que sabía mucho. Me empecé a dar cuenta de que mi posición y mi forma de divulgar y de acercarme a la ópera no era una forma atractiva y que no le estaba haciendo un favor a la ópera. Eres un sabiondo de la ópera. Sí, pero un sabiondo no termina siendo muy hondo, termina siendo muy superficial, me parece. Entonces empecé a cambiar el discurso y empecé a tratar de acercarme al género con algo de frescura, con la juventud que se me iba. Es decir, de chavito estaba siendo viejo y de menos chavito estoy tratando de ser un poco más joven. Y de hacer ver que la ópera no es difícil, no es aburrida, no es complicada, no es para gente muy inteligente. No necesitas una cultura extrema para poder gozar de la ópera. La ópera es tan sencilla como entrar a ver Grease con Olivia Newton-John y John Travolta. Por sacrílego y espantoso que suene lo que estoy diciendo. Entonces ese es el punto de partida. La gente iba a la ópera cuando la ópera era vigente, como ir a un concierto de rock. Cuando era vigente no entendí qué quisiste decir. Porque ahí ya, vamos a ver, a ver. Ayuda, Alonso, ayuda. Cuando era un espectáculo no culto. ¿Cómo dos contra uno vas a valer? Cuando era un espectáculo no culto, sino popular, ¿no? Cuando era la cosa de todos los días. Cuando era ir al teatro sin ningún tipo de parafernalia, ¿no? Lo sé. Pero ibas a decir, cuando la ópera era eso, ¿qué? Era ir a un concierto de rock. ¿Sí? No, hoy. Y finalmente... O sea, ir a divertirse y escuchar un buen canto. Ese es el punto de partida. Con varios, ¿no? Por supuesto que es importante tener información. Por supuesto que la información ayuda. Era Shakespeare, era como ir al fútbol, ¿no? Bueno, una actividad súper. A ver al Cruz Azul, porque son tragedias siempre, ¿no? Pues es más bien, es como pársico, ¿no? Ir al Cruz Azul es más que ser rico. No, pero era el teatro a gritar, a aventar cosas, a escucharme, a escuchar los... Y a involucrarse. El tema es involucrarse. Sí, y justamente eso es lo que iba a decir. A mí me parece que va a sonar tremendamente al lugar común, pero es cierto. Pero, claramente, mientras más sabemos si lo que el tiempo ha hecho es dar más información sobre la ópera, mientras más sabemos de eso y cualquier tema, nuestras posibilidades de disfrute, de compenetración, de cercanía sobre ella, pues la hacen mucho más vigente, más actual y más potente que nunca, ¿no? La ópera es un espectáculo, un género que goza de una salud vigorosísima de jovenzuelo. Por supuesto. Por supuesto. Ahora, el tema de la información, el tema de poder saber y de tener algunos conocimientos para gozar más, es absolutamente... Puedo compartir el punto de vista. Lo que también me he dado cuenta es de que hay varias rutas para transmitir esos conocimientos, esa información. Puedes tomar tu teléfono que tienes muy escondido acá y googlearle y sacas ahorita, yo ya sé, que Verdi nació en 1813 y murió en 1901. No, pero ¿y qué quiere decir...? A ver, por ejemplo, Mozart nació en Salzburgo en 1756, hijo de Leopold Mozart. ¿Eso qué te dijo? ¿Qué implica que naciera en Salzburgo? ¿Qué implica que fuera hijo de Leopold Mozart? ¿Qué implica que naciera en 1756? La erudición no es una forma. Entonces, lo que me he dado cuenta en los cursos es que el tema no es transmitir y vaciar esos datos, sino tratar de ayudar en vivo a que la gente los conecte, darles pistas, irlos dando un empujoncito, pero que la conexión, en el momento en el que ellos hacen la conexión, hay además gozo de decir, ah, no es que ya le entendí, no me lo explicaron, le entendí, yo le entendí, y en ese momento aprenden, además de aprender con una H más, lo hacen suyo. Ese es otro punto que persigue el curso y lo que he comentado varias veces. Entonces, el nombre que no es muy original dice mucho. El curso se llama Hablemos de Ópera, no se llama Hablo de Ópera. Y el acercamiento que sea por el aspecto musical. Hay gente que le gusta la música, pero que no se acerca a la ópera. Porque no es un género musical. Pero también lo es. Y no, a ver, ese es el punto de partida. O sea, te puedes sentar y escuchar y disfrutar la música. También es un acercamiento. A ver, una de las cosas que también me interesa con las charlas, los cursos y las conferencias que doy es provocar. Provocar lo más fuertemente que puedo, porque creo que si provocas, si remueves, pasan cosas. Muchas veces trato de lanzar provocaciones más fuertes de las que yo mismo puedo contemplar o puedo creer o con las que puedo estar de acuerdo para generar esa discusión y generar ese razonamiento. Pero hay una cantidad de nociones equivocadas de la ópera. Y finalmente se llama ópera. Y pues es un género que nació en un momento dado y nació de cierta manera. Y ni tú, ni tú, ni yo. Allende nuestras opiniones, lo podemos cambiar. Y pues no nació como un género musical. Y eso es un punto de partida bien importante. Eran unos señores que querían hacer teatro, que querían evocar el teatro griego y que se les ocurrió que podía haber sido así. Es probable que sea un disparate total. Un absoluto disparate el origen de la ópera. Pero si tú lo ves de esa manera, entonces incorporas algo que nosotros valoramos. El componente dramático, teatral, historiónico. Te das cuenta de que el punto de partida no fue ese. Luego se musicalizó y luego se sobremusicalizó. Pero la historia de la ópera, que también intenta mostrar el curso, es un péndulo. A veces se musicaliza más, a veces se musicaliza un poco menos, a veces apunta a la continuidad dramática, a veces renuncia a la continuidad dramática, etc. Y ahora mismo, tomando además rutas interesantísimas también con la incorporación de tecnologías de nuestro tiempo, que todavía vuelven más complejo y más cuestionable ese supuesto origen de la ópera. Hay propuestas muy recientes en donde ya se habla de la espacialización del sonido, del movimiento del sonido, para que el hecho operístico cuente también con un sonido surround. Y aún en eso, que es completamente cierto, hay un reciclamiento de sucesos. Sí, sí, sí. En 1630 y tanto se abre el primer teatro de ópera. No existía un teatro de ópera. La ópera se hacía en un salón, se hacía en salones, en palacios, en lo que fuera, en castillos. Y de pronto aparece el teatro y a la hora que va la gente al teatro, cuando tú vas al teatro, ¿qué necesitas? Porque hay cosas que la gente no piensa. ¿Un qué? Un boleto. Cuando tú compras un boleto, ¿qué compras? Compras un espacio y el derecho de opinar. Estás pagando por el derecho de opinar. Voy a esto. El público empieza a pedirle cosas al género que no tenía y empieza a pervertir el género desde un principio. Y una de las cosas que empieza a pedir es efectos especiales. Esos tipos en el siglo XVII dicen, oye, un poco más show. La palabra no es pervertir. Es como si dijeras que el español es un latín de género. No, pero pervertir no. Se empieza a modificar. Pero la acepción pura de pervertir no es negativa. Es la misma de divertir. Es la misma de diversión. Es la misma de divertimento. Es girar. Todo esto podrá ser... Es irte en otra dirección. Es cambiar de dirección. Pervertir es cambiar la dirección original. No es forzosamente negativo. Lo usamos hoy como negativo, desde luego. Bueno, vamos a aprender otras cosas además de ópera. Fútbol. Eso espero que quede alguna noción. O sea, de ópera no sé si queda alguna noción. De fútbol sí. A ver, pero vamos a dar detalles técnicos. ¿El curso empieza hoy? El curso empieza hoy, mañana y sábado. Estamos concentrándolo. Es un curso intensivo. Cuatro horitas hoy, cuatro horitas mañana. Sí hay que tomárselo en serio porque estar ahí 12 horas. Pero ¿sabes qué tiene? ¿Qué creo que tiene? Trato de decirlo con honestidad. Es un curso que ya he hecho varias veces. Y hago un esfuerzo grande que a veces resulta exitoso porque sea divertido. Si la gente no se le está pasando bien, va a ir todo mal. Y pervertido. Y pervertido. Y pervertido. O sea, hipervertido, hipervertido e hipervertido. Mateo Herrera en el Fórum Cultural. Así es. Yo estoy a las cuatro de la tarde. Todavía hay lugares, hay espacios. Hay espacios. Y te cuento un poco porque además de esta parte de historia de la ópera, del género, de evolución, de cómo nace, etcétera, hay otras partes que me parecen interesantes y que creo que se conectan muy directamente con el quehacer del teatro bicentenario. Por ejemplo, entrenamiento auditivo. ¿Es tan difícil escuchar ópera? ¿De verdad necesitas ser un superdotado y llevar 3,500 años oyendo ópera para poderla entender? No estoy seguro. Yo creo que con dos... Y distinguir entre tesituras de la voz y quién es soprano. Y poder entender un canto libre de un canto engolado, un canto fijo, encontrar que hay distintas resonancias en tu cuerpo, buscarlas, entender que hay unas zonas de la voz, que hay pasos... Eso se puede hacer en dos o tres horas con cuidado. Saber que es un do de pecho. Por ejemplo, eso es otro punto. Otro punto. Y esto me parece que para los espectadores que van al teatro, puede ayudarles a tener una opinión más formada. Bueno, es que quizás tu curso no hubiera caído igual hace 10 años en Guanajuato, que hoy hay un teatro de ópera que funciona todo el año, que tiene 3 producciones al año. Creo que hay un público más receptivo, más abierto, más curioso, más inquieto, que se pregunta cosas, ¿no? Totalmente. ¿Cómo se cocina una ópera? Es decir, van al Teatro del Bicentenario, ven Luché de Ilamermú, se levanta el telón, está padrísimo. ¿Qué pasó antes? ¿Qué hizo este señor? ¿A quién recurrió? ¿Qué tipo de oficios, individuos, temperamentos, profesiones tienen que concurrir para que eso suceda? ¿Cómo se ensambla? Por eso se llama, ¿cómo se cocina una ópera? Eso es bien... No sabes cómo celebro, Gerardo, que estés aquí, de verdad. Gracias. Además de por la amistad que tenemos por este trabajo que has hecho en diferentes frentes hablando de ópera. Llevas ya mucho tiempo hablando de ópera. Sí, sí. Desde muy, muy joven, además, haciéndolo... Y yo voy a contradecirlo, porque a veces opina y no paga el boleto. Déjame, dame un segundito. Bueno, esto que tú dices acerca de esta posible desacralización de la ópera y quitarle el acartonamiento, la solemnidad y hacer... Nosotros hacemos un ejercicio muy parecido y irá de verdad muy de la mano con eso que tú haces. No de esta forma, nosotros lo que hacemos es, antes de estrenar cada producción, hacemos una charla. En donde rompemos la intimidad. Los protagonistas. ¿Qué sientes? Pero incluyendo a los historiadores. Además, el público puede preguntarles cualquier cosa. Justo, de alguna manera es hablemos de ópera, no es hablan de ópera. Es importantísimo, precisamente, para abrir estos espacios a muchas personas que todavía siguen pensando que la ópera es esto que tú decías. Absolutamente. Y desacralizar quiere decir, tal vez, sacralizar de otra manera. Yo diría que es resacralizarlo. Y es desacralizarlo desde un arquetipo heredado y externo de lo sagrado que debe ser y hacerlo tu propia, darle tu propia sacralidad. Y es una sacralidad, te puse un poco denso el rollo, pero bueno. Es una sacralidad individual, emotiva. ¿Cómo se conecta eso contigo? Y algo que he estado comentando en estos días, y tiene mucho que ver, creo que con esto podemos también amarrar con lo de la danza. Todos bailamos, todos cantamos, no todos dibujamos, no todos escribimos, pero todos cantamos bien, mal, regular, todos bailamos bien, mal, regular. Y estas actividades, estos cursos, estas actividades como funciones de ópera, como funciones de danza, sí sirven para algo. O sea, sí sirven, no es cierto que el arte no sirve para algo. Y sirve para algo muy puntual, sirve para generar empatía, algo que en una sociedad como la nuestra está en vías de extinción. En el momento en el que tú vas a ver una función de ópera, te involucras con esos personajes, te vuelves esos personajes, te vuelves igual de bueno, de malo, de celoso, de déspota, de traidor, de leal, que todos ellos. Y en ese momento generas empatía y está completamente demostrado que la empatía es antidelictiva. Los comportamientos delictivos responden a una falta de empatía. Por lo tanto, es obligatorio este tipo de actividades, este tipo de espacios como el fórum, como el teatro, cursos como estos sirven para eso. O sea, hay un sentido social real, no es choro, ¿eh? No, no, no. No sé si fue un silencio aquiescente o medio ahí de avión. Sí estás denso, como dices, pero bueno, está muy bien. Digo que León es mejor hoy después de tener este teatro y estas producciones de ópera, definitivamente. Y hay un público, hay una sensibilidad diferente. Hay gente que nunca ha escuchado ópera, que ahora es fiel seguidor y asistente. Hay otros que lo han sido y que viajaban por el mundo y que están ahí. Es un teatro que está lleno. Lo sabemos, tiene un lugar preminente, pero tiene un lugar preminente hoy. Y eso como lo de la ópera picnic, además ampliando mucho más allá las capacidades del teatro. El público es una forma un poco zen de involucrar. Claro. Yo creo que todo sirve. Hay una cosa que no sé si la vas a tratar, pero... Y es otra vez de esas cosas que quién sabe si le han hecho bien o mal a la ópera, pero ahí está otra vez. No sé si lo vayas a mencionar, pero ¿por qué la ópera provoca todas esas pasiones que provoca? Que no provoca ni el ballet, ni los conciertos. La amas o la odias. Ni el teatro. Ay, sí, por supuesto que lo voy a tocar. Bueno, pero todas estas cosas que se pontifican en los cafés, y los dedos flamígeros, y todas esas cosas que es muy... Eso es operístico. Yo tengo una versión de respuesta a eso y ahí me juega, no sé cómo decirlo, pero yo tengo una formación de bioquímico. Yo estudié bioquímica, soy bioquímico. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Entonces tengo esa forma de razonar y toda mi vida, desde hace muchísimos años me ha interesado el cerebro. Y desde la capacidad bioquímica que tengo, he estudiado muchísimo. Todo lo que una persona no especialista en cerebro puede llegar a estudiar, ¿a dónde voy? Nuestro cerebro reacciona de una manera muy específica ante el canto. Más allá de lo que opinemos. Si te ponen una resonancia magnética activa y te ponen un cantante de ópera, empiezan a pasar cosas en tu cerebro. No lo puedes evitar y son cosas muy fuertes. Esa hiper reactividad me parece que es uno de los puntos de partida para que los griegos, sin saberlo, perdón, los florentinos, dijeran vamos a hacer esto medio cantado y para que se generen estas pasiones y para que se genere esta emotividad tan fuerte. Realmente es muy difícil. Un ejemplo, sacrílego completamente. De verdad es mucho, es difícil conmoverse más con un parlamento de Otelo hablado que con un parlamento de Otelo cantado. Es algo muy loco. Sé que un Shakespeareano me va a decir que estoy diciendo una estupidez, pero neurológicamente no es una estupidez. No, 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 yo absolutamente sin tener, haber hecho toda esta profundización que has hecho sobre la voz. La voz humana tiene un poder y un poder que cantado y además con toda la expresión que la música, que una partitura puede tener, de verdad, se alcanzan los niveles de locura, casi rocinianos, ¿no? De verdad, es más fuerte que uno. Los toros pueden producir seguramente algo así por otras cuestiones de supervivencia, de enfrentamiento con la naturaleza, pero... Otro tipo de... Esa es más adrenalina, yo creo que se identifican las cosas, pero los cambios químicos que pueden ocurrir yo creo que son... Pues los hemos sentido, los hemos sentido. Quien quiera saber más de esto y abundar sobre estos temas... Tiene que correr en un ratito al auditorio y al fórum. Mateo Herrera, aquí en el Fórum Cultural, a las 4 de la tarde, estará ya listo Gerardo Cleo. Recomendadísimo, gracias. Recomendadísimo. Estar dispuesto a pasar ahí 4 horas. Seguramente después de eso ya... No son 4, son 2, luego echamos... No, no, bueno, pero van a pasar sin que se den cuenta. Este tema del tiempo, con el que tú también tienes que luchar, el tema del tiempo... Ahora, alguien te dice, voy a hacer una... ¿Cuánto dura? Se les va a pasar rápido. Esa pregunta te lo juro, que de verdad creo que es una pregunta muy estúpida. Y te voy a decir por qué. Si tú estás besando a la chava de tus sueños 2 horas, dices, ay, ya llevo 2 horas, está aburridísimo, ya me quiero ir. No, si te quiere besar a alguien que de verdad te da un repeluz, medio segundo es una eternidad. Entonces mejor nada más dime si te está gustando o no, y si te está gustando puede durar lo que sea. Regresas a la relatividad del tiempo. Eso no es de bioquímicos, pero también está bien. Gracias, Gerardo, gracias a Alonso. Gracias a Alonso y Ojalá que nos podemos ver un rato por allá. En la mañana, en la mañana vas a estar ocupado, pero no podrías venir a seguir platicando de hoy. Estarás en el curso. Para ti sí puedo. Bueno, no, sí sí puedo. Y desde luego que luego las olvidamos de tanto en tanto por la realidad que nos abruma. Regreso.